Acata Arturo Núñez fallo del TEPJ, pero difiere de argumentos de magistrados. Villahermosa, Tabasco, 31 de agosto. Ante el rechazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJ, de invalidar la elección presidencial del pasado 1 de julio, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que aunque difiere clara y categóricamente de la argumentación de los magistrados, acatará el fallo como cualquier ciudadano respetuoso del Estado de Derecho y consciente de la responsabilidad que asumirá a partir del 1 de enero de 2013. El mandatario expresó que por encima de su posición de lealtad personal y política hacia Andrés Manuel López Obrador está su responsabilidad institucional y compromiso con el desarrollo de los tabasqueños. Tengo muy claras mi solidaridad y lealtad personales de orden político y amistoso con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero también tengo muy claras las responsabilidades institucionales que habré de asumir a partir del 1 de enero de 2013 y que tengo, que privilegiar por encima de mi posición personal, subrayó. No obstante, aseguró que aunque existe inconformidad por parte de toda la clase política del PRD, las acciones que tomará de ahora en adelante Andrés Manuel López Obrador de ninguna manera pasarán por la violación del Estado de Derecho, pues el movimiento no busca rebasar los causes institucionales previstos por la Constitución. Núñez Jiménez confió en que el PRDismo tabasqueño actuará dentro de los márgenes de la lucha a la que convoca el excandidato presidencial, es decir, de manera pacífica. Asimismo, indicó que como PRDista, estará pendiente a todas las directrices que emita Andrés Manuel López Obrador, como la asamblea a la que está convocando para el próximo 9 de septiembre en la capital del país. Expresó que lamenta el resolutivo del Tribunal Electoral, pero eso tiene que ver con un hecho que yo ya había destacado en varias ocasiones, y que derivado de la Reforma Electoral de 2008, en la que tuve la oportunidad de participar como senador de la República, toda vez que no se alcanzaron los consensos y no pasó mi propuesta relativas a las causales abstractas de nulidad. Es decir, explicó el gobernador electo, La condición para suprimirlas fue que se adoptarían nuevas causales de nulidad a nivel de la Ley General de Sistemas de Impugnación en materia electoral federal. Sin embargo, eso no ocurrió debido a que el PRI se negó a cumplir el compromiso, que implicaba ampliar el número y tipo de las mismas. Lo que quedó en la ley son causales de nulidad de lo que ocurre el día de la jornada electoral en la casilla, pues la equidad en la competencia, el voto libre y no comprado y el no rebase en los topes de gastos de campaña no fue incluido como se tenía previsto, expresó finalmente.